Los vecinos de la pedanía sanjuanera de Benimagrel han denunciado lo que consideran una grave infracción urbanística. Incurriría en ella a raíz de un proyecto para construir un edificio de 29 viviendas que dejaría diversos inmuebles en una zona que el ayuntamiento califica como de ampliación del casco antiguo. La denuncia de los vecinos ha provocado un choque en el pleno de San Juan. El motivo, las palabras de la portavoz de Vox acusando a la concejala de urbanismo de extorsionar a los vecinos, una acusación desmentida por la edil de urbanismo. La señora alemana acaba de decir que se está ocasionando una extorsión a los propietarios y quiero que ella explique específicamente qué extorsión se le está haciendo a esas personas. Extorsión tiene muchos contextos en el sentido de daño. El enfrentamiento ha acabado con un enfado monumental de la responsable urbanística de la localidad que podría denunciar a la ultraderechista por las acusaciones vertidas sobre ella. Yo quería solamente hacer un ruego a la señora secretaria y es que para que reproduzca en el acta la acusación que se ha vertido por parte de la representante de Vox de extorsión en su nombre y en su caso en nombre de los vecinos afectados por Deben y Magrel. La subida de tono entre las dos regidoras sanjuaneras ha causado estupefacción entre el resto de ediles.